Ping Pong ¡Ah! Creo que Sid ya está soñando. Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir. Pero no me puedo dormir. ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa. A ver, ¿por qué no entra? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Yo soy... ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Mi nombre es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Guau! ¡Es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¿Trajiste mi regalo? ¡Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación! ¡Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si tú y yo vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? ¡Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado! ¡Guau! ¡El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar! ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? Caballitos duru-durú-durú En trineos duru-durú-durú Se relajan duru-durú-durú ¡En el pueblo de Papá Noel! Las cartas duru-durú-durú De niños duru-durú-durú Aquí están duru-durú-durú ¡En el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado Donde guardaban todos los regalos Je-jefe, todos ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año Ella sabe si ha sido bueno o malo ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año Tus regalos son secretos hasta la mañana de na... Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel Podemos abrir solo este ¡Ahí está! ¡Guau! Justo lo que quería Un juego de masa de bollos de almejas Me alegra que te guste Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes ¿De acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama Sus regalos están debajo del árbol Así que ábralos con tu hermana en la mañana ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!